Para nadie es un secreto que los festivales de música electrónica que se realizan en Tulum se han convertido en el nicho perfecto para la distribución y consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, su proliferación en los últimos años ha puesto en jaque a las autoridades, quienes mantienen una lucha constante contra el consumo de drogas. La preocupación de las autoridades sanitarias no radica en la realización de los eventos en sí, sino en toda la logística que hay alrededor de ellos para la distribución de las sustancias, las cuales resultan cada vez más nocivas para la salud. Actualmente, basta poner en el buscador de Instagram o TikTok Tulum Festival para ver las decenas de fiestas que se realizan en ese destino de Quintana Roo, lo cual también abona a la normalización del consumo y rompe con la barrera del miedo que existe hacia lo desconocido. Para más novedades, Quintana Roo, Iván Cadena. Quintana Roo